Hoy se conmemora el Día contra la Silicosis. Es una enfermedad provocada por la inhalación de polvo de sílice cristalino no unido que afecta los pulmones provocando dificultades para respirar cuya gravedad depende del grado de afección. Aprovechando esta jornada, la Asociación Andaluza de Perjudicados por la Silicosis ha llevado a cabo esta mañana un acto de reconocimiento al servicio de neumología del Hospital de Montilla por la atención que prestan a los pacientes a pesar de tratarse de una patología crónica. Estamos hablando de una enfermedad crónica, de una enfermedad laboral, de una enfermedad que normalmente lleva un curso progresivo y que además nos encontramos con un problema bastante frustrante para los médicos, para los sanitarios, que es que además no tiene ningún tratamiento específico, solamente podemos prevenirla con medidas en el ambiente laboral o evitando a lo mejor el contacto con ese tipo de materiales que tienen una proporción en su composición de cuarzo muy elevada. Precisamente en esta jornada se pone el acento en muchas de las reivindicaciones que mantienen los trabajadores aquejados por silicosis. Desde hace años la Asociación de Perjudicados de Andalucía viene reclamando a las administraciones mayor sensibilidad con estas personas que ven mermadas sus capacidades laborales de una manera muy significativa. Precisamente hoy venimos muy molestos porque ayer mismo a un trabajador que reúne esas condiciones, que además tiene algo de asma, que lo echaron de la empresa con un despido procedente por no poderlo reubicar, ayer le deniegan la incapacidad por parte de la Dirección Provincial del Instituto Nacional. Es indignante, es indignante. Tenemos que actualizar estas normativas para que estas casas no se produzcan. Desde hace años nuestra comarca, y especialmente el municipio de Montemayor, ha estado señalada como uno de los focos importantes de silicosis en Andalucía. A principios de la pasada década, cortar piedra era un negocio bollante en esta localidad, cuyas marmolerías surtían a media España de encimeras de granito y otros materiales. La ausencia de medidas de seguridad y el desconocimiento se tradujeron en decenas de casos de silicosis, que hoy día es la principal enfermedad profesional de Andalucía. Las medidas de seguridad laboral eran muy escasas también. No había información y las medidas eran muy escasas. Y eso ha hecho que haya una generación de personas, entraban a trabajar muy jóvenes, con 16, 18 años, donde se ha desarrollado esta enfermedad, además con tiempos de exposición muy cortos, porque la exposición ha sido masiva. Entonces, con exposiciones muchas veces de 4 o 5 años, ya han desarrollado la enfermedad. Ahora hay más medidas de seguridad, está un poquito más controlado, pero claro, ha habido 20 años, 20, 25 años, donde prácticamente eso podemos decir que ha sido como una plaga en algunos sitios. En este día contra la silicosis se plantea también no dejar caer en el olvido a aquellas personas que han padecido la enfermedad o que la sufren actualmente. El camino es apostar por la sensibilización de los agentes sociales, económicos y de la opinión pública para advertir de las graves consecuencias de la silicosis en la salud de las personas y en el tejido empresarial.